... ...agentes de la Guardia Civil de Urense detuvieron a cuatro personas... ...como supuestas autoras de seis delitos de robo... ...cometidos todos ellos en las últimas cuatro semanas... ...se trata de tres hombres y una mujer... ...todos ellos vecinos de Urense y con edades comprendidas... ...entre los 19 y los 29 años... ...la Guardia Civil les ha imputado la supuesta comisión... ...de una serie de robos en viviendas, bares, galpones... ...e inmuebles en construcción... ...en los que el modus operandi no era otro que el forzamiento... ...de la puerta de entrada... ...y en los que el botín lo componían desde electrodomésticos... ...y herramientas hasta cableado y material de cobre... ...pasando incluso por grifería y combustible.